Alan Pulido, delantero de las Chivas de Guadalajara, anunció que su regreso a las canchas está próximo de concretarse a través de su cuenta de Instagram. El tamaulipeco sufrió una lesión en el hombro durante la preparación de la Copa Oro de la Selección Mexicana, que lo ha mantenido alejado desde el 1 de julio del presente año. Durante su primer año futbolístico con el rebaño sagrado disputó 33 cotejos, metió 11 goles y fue una pieza fundamental para que los de Matías Almeida consiguieran el campeonato. Gracias por ver el video.